Creo que estoy enamorado Y en el tubo Ella es inteligente Es bonita Es divertida No tiene ninguna deformidad Y no es que uno se considere perfecto Porque creo que yo estoy un poco deforme Pero sea como sea Están en contra Mía Y es modesta Además, algo que me mata Es que siempre tiene algo de que hablar Ajá 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 Digo Ajá 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 Pero ella Tiene un gran problema Es tapatía 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 Y ahora Kim Te hablo a ti Resiste Resiste por el amor de Dios No te dejes conquistar por un Por un niño fresa tapatío cualquiera Que sea así como 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 O sea Yo 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 sé Que tú Si tú Quieres salir conmigo Ok Si tú no quieres salir conmigo Kim O sea Mira 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 que sí soy Mira como se la camisa abierta hasta el ombligo O sea Y sus zapatos Tocadudos Mira O sea Yo me envío el cerebro Para atrás We We What What's up We O sea O sea O sea Es que es más Mira aquí Como yo te dedico una canción a ti Una canción de amor de Reina Cielo Porque yo Te amo Mi reina Mira Disculpa si te estoy amado En este momento Nada es que yo quería Escuchar No El sonido de tu respiración Son monstruos Monstruos Y digo Tampoco es que acá en Chilangolandia Seamos como 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 mejores Pero Pero Sabes Acá Del corazón Le sabemos más Al mundo real El mundo real Es que es como Como un instinto Que tenemos los Chilangos Si tú sabes A qué me refiero Esa Y por eso Debemos de escapar ¿Qué? Sí Encuéntrame en la DAG De Guadalajar En la estación De Urgen De Guadalajara Y ahí Escaparemos Cruzaremos Alemania Oriental Y el Y el Y el Cerco nazi Escapando de los De la SS Y de la De la De la De la De este De la Del campo de concentración De judíos Y llegaremos a Budapest Donde teniremos una vida pacífica Ahí nos espera el tío Wilkinson El tío Wilkinson Y ahí Tú podrás Tener Tu sarcastregería Y yo podré Seguir Mi sueño Mi sueño De ser Futbolista Profesional Despego en la estación Happy New Year De ser erme Por Cuomo Ei De ser De ser Posiente Un De ser Lo Coste Pa Pod F trust Un Su Gracias.